Bien, compañeros, nosotros como Quichua Bocatiputini hemos llegado acá a hacer presencia al invitado del gerente de Petroecuador para estar conjuntamente con ellos de lo que es lo que está pasando en nuestro territorio Quichua y Guaurani. Aquí queremos de que es cierto, en verdad, como Petroecuador no ha estado ayudando en la parte social, en la parte de la económica, creo que más mucho antes nosotros no lo teníamos. Cuando ellos llegaron, en verdad, nos sentamos a conversar sobre los convenios de las compensaciones que nos corresponden como Quichua, como vividores de ahí, de la Amazonía. Entonces nosotros, por eso estamos acá, para respaldar estos inconvenientes que vienen hoy, que estamos ahora, que dice que el petróleo que tiene que quedarse bajo tierra. Nosotros como Quichua no queremos que se quede bajo tierra. Queremos que nos, que se explote, ya que nosotros de eso, las petroleras, por el apoyo de las petroleras, estamos manteniendo. Nos han dado, nos han abierto esa puerta, la educación se ha mejorado, salud, todo se ha mejorado. Vialidad, compañeros, entonces nosotros no queremos que ese, el crudo que quede bajo la tierra. Compañeros, queremos que siga explotando para que de esa manera tengamos nosotros ese fuente de trabajo. Muchísimas gracias.